Queridos Oriflamers de México, yo quiero hoy servirte a ti como ayuda de memoria para recordarte todas las cosas maravillosas que hay en este cierre de este catálogo. Primero, primero, estas toallas maravillosas, estas toallas increíbles de heart to heart, como estás viendo aquí con este motivo de heart to heart, y además con este turbante que yo no entiendo bien para qué usan las mujeres estas cosas, me imagino que es para no mojarse el pelo, yo no tengo pelo, pero esta cosa y con la otra toalla te las vas a poder llevar si haces 100 puntos en este catálogo. ¿Cómo te las llevas? Tú garantiza que haces 100 puntos en este catálogo y en la semana 1 del catálogo entrante te las vas a llevar, escúchame bien, gratis, gratis. Pero esto no es lo único, además en este catálogo tenemos estas dos mochilas maravillosas. ¿Qué tienes que hacer para llevártelas? 50 puntos y pagar un copago de 199 pesos. Tú eliges cuál quieres, esto vence este catálogo, es decir, este viernes que viene a las 11 y 30 de la noche de la Ciudad de México, ya ha vencido la oportunidad de llevarte, están súper chidas, están maravillosas, puedes llevarte cualquiera de estas dos. Además, como por si fuera poco, si reclutas una sola persona, escucha bien, una sola persona de 100 puntos, te vas a poder llevar esta licuadora maravillosa que vas a poder llevarte solo por un reclutado. Pero si tu intención es crecer y hacer un negocio más grande y empezar con energía, acuérdate que tenemos el Booster Club. Y si te subes al Booster Club, vas a poderlo hacer con los tres reclutados e inscribiéndote. Recuerda las dos cosas, haces los tres reclutados y te inscribes en tu página dándote de alta en el Booster Club para que te empieces a ganar esta cantidad de dinero que te está guardando a ti como aguinaldo al final de este año. Y finalmente, si no reclutas tres, tampoco reclutas uno, sino que reclutas dos, ya te has subido a el fantástico programa de las coronas. Aquí puedes ver algunos de los premios que te vas a ganar de las coronas. Yo no sé qué haces viendo este video y no reclutando y no haciendo los puntos que tienes que hacer. Este cierre es tuyo, los resultados son tuyos, las excusas pasadas de muero. Haz algo realmente increíble en este cierre.